Buenos días, sí, bien. Luego, dicho el ejercicio grupal, vamos a seguir un poco con lo que hemos visto la semana pasada. La semana pasada vimos listas, listas simplemente lanzadas. ¿Profe? Un problema, no alcanzamos a subirlo y no... O sea, lo tenía ahí para editar y no alcanzó a subirlo. Bueno, envíenmelo a mi correo. A su correo, vale, gracias. Sí, en vez, hasta las 12.10 yo puse, así que deberían poder subirlo. No, es que no me permiten. Entonces, hermano... Ya está cerrado, ya. Lo que pasó fue que se pueden ver los trabajos de todos, como que algo pasó. Ah, sí. Sí, porque nosotros lo empezamos a subir a las 12 y no podíamos porque decía que ya habían subido un archivo. Entonces recargamos la página y ya habían dos archivos subidos y recién pudimos subir el archivo. Bien, bien. Voy a ver qué pasa con eso. Ok. Entonces, si no, pueden mandarlo ahora, mandenme a mi correo. Ok. Se lo voy a enviar, profe, después le pregunto si le llevo. Ya. Muy bien. Entonces, decíamos que nosotros programamos con nuestras variables automáticas en el stack. Y para hacer una lista como las que estamos trabajando en largo variable, nosotros la creábamos en otra parte que era en el chip. Y donde pedíamos espacios de memoria que tenían una forma que nosotros decidimos. Nosotros lo hemos hecho con almacenando entero y cosas así. Que, pero puede ser almacenar caracteres, puede ser almacenar una estructura más compleja con distintos tipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde acá nosotros teníamos algún puntero que era del tipo node, o digamos el nodo, un puntero nodo, y que este puntero apuntaba ahí a donde estaba. ¿Cierto? Entonces, veamos qué es lo que necesitamos hacer. Voy a compartir mi pantalla. La consola. Como lo hemos venido haciendo estos días. Aquí está mi consola. ¿La logran ver? Sí se ve. Perfecto. Entonces, vamos a crear los LCs. Entonces, lo primero que crea necesidad, vamos a ver el último, ¿cierto? La llamada al preprocesor para incluir la estándar input output.h, para tener funciones de entrada y salida, la llamada al preprocesador con include. También ahora a la stbData, la stdSubivist, la stblitz, la stblć, la stbl vulnerability, como malloc y free. Y vamos a definir una función int.h, que no retorna nada. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Tenemos que definir nuestro nodo, ¿verdad? Porque no lo hemos hecho. TypeDef, extract. Y aquí, vamos a llamar molde nodo, siguiendo una anotación que sea el colega, un colega anterior. Entonces, aquí tenemos un tipo que es la data y tenemos un puntero. Y este tipo se va a llamar nodo. Estamos haciendo la definición de, utilizando TypeDef en vez de extract todo el tiempo como lo hicimos en la venta. Entonces, ahora vamos a agregar un nodo. ¿Y qué es lo que necesitamos agregar un nodo? Para agregar un nodo necesitamos primero una lista donde agregarlo. ¿Cierto? Y necesitamos el dato que vamos a agregar. Entonces, la primera pregunta que aparece es, ¿qué uno se puede hacer? ¿En dónde vamos a agregar ese nodo? Tenemos una lista con varios elementos. Podemos agregarlo al principio, medio, al final, al final, etcétera. En este caso lo vamos a hacer, vamos a agregar uno, un nodo al principio de la lista. Entonces, vamos a definir una variable auxiliar, que sea un puntero y le voy a llamar new nodo. ¿Cierto? Este puntero lo que hace, lo vamos a utilizar para crear un espacio de memoria. En el stack. Tengo mi función que se llama agrega nodo. que tiene esos parámetros, ¿cierto? Que tiene un entero y tiene un puntero nodo de parámetros, ¿cierto? Que era G. Entonces, creamos un puntero nodo y un nodo, ¿cierto? Y esta variable nos va a servir para crear aquí, en el heap, el espacio de memoria de uno. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? New node. Ahora, a new node le vamos a asignar ese espacio de memoria que vamos a crear con las funciones malos, ¿cierto? Eh... del tamaño... de, eh... node... ¿Sí? Entonces, con esta línea hemos creado esta casilla ahí en el heap. El siguiente paso es que tenemos que agregarle el dato, ¿sí? Y el dato es... ¿Qué? El dato es... ¿Cómo lo definimos? Data. Y eso lo definimos, el dato. ¿Sí? Eh... ¿Qué más? Eh... Tenemos que enlazarlo, ¿cierto? Si... Si estamos agregando, aquí... Esto apunta a una lista que ya existe... Y new node... Y new node... Dijimos... New node... Por malloc... Size of nodo... Esto lo que hace es que crea, ¿cierto? Un nuevo nodo del heap, y new node apunta a ese nuevo nodo del heap. ¿Está bien? Lo que tenemos que hacer ahora es, si lo queremos poner hasta el sitio de la lista, tenemos que el next tiene que apuntar aquí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? 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 Hay una pregunta en el chat. Ah, dice algo de Dale. Bueno, sí. Alguien que seguió con el chat, por ejemplo. Me imagino. Entonces, enlazarlo es en new node next. tiene que ser igual a ¿a qué cosa? a hit ¿cierto? y ahí tenemos enlazado al principio ¿pero qué otra cosa tenemos que hacer? hit hit está apuntando al segundo, no al primero tenemos que dejarlo apuntando al primero ¿cierto? ¿cómo hacemos eso? podemos poner hit igual ¿cierto? veamos si eso es correcto estábamos agregándolo al inicio de la lista ¿cierto? sí ya esa es la idea y luego estoy recreando la función imprime y esto era ah y esto es lo que se va a mostrar aquí list entonces entonces while temp es distinto de nulo ¿verdad? es decir no me llegaba al final de la lista vamos a creo que paréntesis creo que tenemos que hacer un pin f de porcentaje b y imprimir temp ¿qué cosa era? data ¿cierto? y tenemos que mover avanzar solo avanzar la lista ¿cierto? resignamos entonces el siguiente y eso es todo entonces ahora vamos a la función main y y vamos a crear una variable nodo un puntero no lista y lo vamos a inicializar en nulo una lista vacía entonces vamos a hacer for nada porque es que es un puntero y vamos a hacer un for que agregue de uno a diez for i igual uno i igual uno que i sea menor o igual a diez y ¿qué cosa tenemos que hacer? tenemos que incrementar i en el for y vamos a llamar a la función que se llamaba agrega nodo ¿cierto? agrega nodo y a eso podemos ver el orden de los argumentos era lista de nuestra sala de la lista lista y teníamos que pasarle el dato que va a tener ¿cierto? y ahora para ver si esto funcione imprime lista ¿cierto? eso es todo digamos control x salvamos aquí y compilamos dice implicit declaration for simple me lloré por un type y donde se inscribe le puse print en vez de printf ahora se inscribamos ahora se inscribamos hacemos a.w y no hace nada nada no hace nada ¿cierto? nada de nada nuestra lista está tomando un puntero o sea nuestra función agrega nodo está tomando una una un puntero nodo con un tra no retorna nada y un dato crear un nudo eso lo está haciendo porque no hay ningún error hemos llamado a Maloc y de hecho lo llamamos 10 veces sin embargo ¿cuál es el problema? ¿cuál creen ustedes el problema que estamos cometiendo aquí? porque todo se ve bien pero no hace nada porque cuando yo llamo imprime como test en nulo siempre esto no hace nada a ver a lo mejor en el main me equivocé a ver en el main ¿no? porque ahí tengo agrega nodo lista y ya o sea esto está bien ahí estoy agregando el nodo se puede hacer un error aquí y la función se llama se llama con el parámetro correcto se ejecuta y se ejecuta 10 veces no hay ningún error ni en compilación ni en tiempo de función o sea esto funciona está funcionando pero la pregunta entonces es ¿por qué? ¿por qué no funciona? ¿por qué no hace lo que tiene que hacer? digamos compila no hay errores de compilación no hay errores de ejecución no hay errores de ejecución pues no hace lo que tiene que hacer es como la tercera patita de un programa ¿cuál creen ustedes que es el error? no se atropellen ¿pueden hablar? quizá el error está en la función de imprime en la función de imprime ¿quién dijo eso? por favor necesito su nombre yo Jared Jared yo no me sirve Jared ¿quién me sirve? Jared imprime si tú te fijas esta función es exactamente la misma función que hicimos en la semana pasada ¿no? esta función imprime no tiene nada nuevo quizá en backslash n más o menos pero no no tiene nada de eso nada original así que esta ya la ha funcionado son cuatro líneas la estoy mirando aquí en mi pantalla el código de la clase pasada y es idéntico no ese no es el problema el problema lo nuevo que hicimos ¿cierto? tendría que ser eso si lo activo funcionado y lo hicimos idéntico y si hubiese un error de un punto de coma o algo así habría salido un error en tiempo de en compilación ¿cierto? y si hubiese un error más grave como que me paso la lista etc habría un error en tiempo de ejecución yo tampoco ningún error sospechoso entonces es esta función ¿cuál es el error chicos? en esta función que está ahí resaltando head new node head igual new node la última línea de la función ¿por qué? ¿quién habló? perdón Kevin ¿por qué Kevin? no sé pero me da mala espina que no tenga el puntero o no o sea head es un puntero sí sí pero algo me dice que no está apuntando bien no está apuntando bien está apuntando bien porque si no habría un error si head no apunta al principio de la lista y yo trato de hacer cualquier cosa es del tipo que corresponde head lo llamé bien habría habido un error un error en tiempos de ejecución por lo menos ¿qué vimos la semana pasada? ¿se acuerdan? vimos punteros vimos listas pero también vimos argumentos por valor y argumentos por referencia ¿cierto? el error que estamos es que yo quiero cuando yo llamo agrega nodo en main ¿cierto? yo tengo esta variable que tiene el ámbito de main lista esa es la variable que almacena el puntero al principio de mi lista ¿cierto? y en un principio eso apunta nulo lo cual está súper bien eso no es ningún problema y de hecho si hubiese tratado de hacer algo con lista y lista es nulo por ejemplo no sé porque hubiera dicho lista-next tratar de operar con eso flecha next eso me habría dado un error porque lista en un principio es nulo sin embargo crear una lista nulo inicializarla así está bien porque luego al enlazar el siguiente voy enlazando hacia un a un puntero nulo y la lista me queda bien definida desde el principio pero ¿cuál es el problema? es que lista es un puntero mi función toma como argumento un puntero ¿qué es lo que hace? que lo que almacena lista se copia aquí y head es una variable local de agrega nulo head queda apuntando correctamente al sitio donde aquí al principio de la lista izquierda apuntando correctamente pero head que está aquí cuando cuando la función se acaba en ese paréntesis de llaves se borra y todas las modificaciones que hemos hecho con head es una variable local a esta función y no modifican de ninguna manera la variable lista el puntero lista nunca lo he tocado por lo tanto cuando yo pongo agregado lista que si yo creo 10 espacios de memoria pero cuando imprime lista lista sigue aquí en esta línea cuando digo imprimir lista lista sigue apuntando nulo lista nunca se modificó y lo que he hecho yo aquí es una fuga de memoria donde esos 10 espacios en tiempo de ejecución quedan inaccesibles no los los perdí no los puedo hacer entonces ¿cómo deberíamos arreglar esa función? ¿haciendo un paso por referencia en agregando? exactamente pasar por referencia y como no me gusta repetir el código lo vamos a hacer así le vamos a poner otro nombre push vamos a hacer nodo puntero y una para que sea clavito que una referencia al encabezado y no al encabezado mismo con puntero doble en datos y vamos viendo línea en línea cómo mejoramos esto necesitamos un nudo de un nudo ¿cierto? eso es igual y le asignamos este espacio de memoria de tamaño ¿no? 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 ¿cierto? hemos hecho en una línea la línea 1 y 2 de la de la función anterior le agregamos el dato a new node ¿dónde está? data le agregamos datos ¿cierto? tenemos que dejarlo apuntando al principio entonces hacemos lo mismo new node next le asignamos entonces pero en este caso no es headrest sino que es asterisco headrest ¿cierto? y por último el puntero que en un principio apuntaba originalmente al al primer elemento ahora lo tenemos que cambiar y dejarlo apuntando al nuevo primer elemento entonces asterisco headrest igual new node ¿cierto? fíjense ustedes que esto funciona aunque el puntero original final de la lista está nulo entonces vamos a dejar esto lo vamos a grabar y vamos ya vimos que esto no funciona pero de todas maneras lo vamos a dejar lo voy a comentar lo voy a comentar no voy a comentar no voy a comentar no voy a comentar no encuentro el base comenté esa línea es decir eso ya no está en el código y vamos a poner push tengo que poner un puntero a un puntero y en este caso se hace con el un-person lista y el dato va a ser el contador ¿ok? ¿está bien? le enviamos lo hicimos con push lo que cambiamos es que le pasamos el argumento por referencia hay que tener cuidado con esto porque muchas veces algunos estudiantes en su ánimo de ser eficientes y de ser sucintos en su aprendizaje dicen si yo tengo un argumento una función un puntero entonces eso es argumento por referencia eso muchas veces es cierto pero no siempre es cierto en el caso cuando yo quiero manipular un puntero estoy pasando argumentos por valor y por lo tanto tengo que enviar un puntero un puntero para hacer argumentos por referencia ¿vale? así que ojo con esos atajos que pueden ser en el fondo trampa que uno se pone por tratar de ser demasiado eficiente en su conceptualización no hay que sobre conceptualizar bien veamos si esto funciona con su liqui guardamos compilamos y ahora sí y está en orden inverso es decir nosotros empezamos agregando uno ¿cierto? veamos aquí en main el primer elemento es uno entonces se agrega el uno y luego corremos una nueva función y y vale dos y se agrega dos por lo tanto va quedando el uno es el elemento es el primer elemento que está agregado por lo tanto queda al final alguien Cristian Navarro hace un rato hizo un comentario en el chat y dice no debiera tener dos veces el asterisco de ser el no ahí entregarle exactamente Cristian está absolutamente lo cierto y lo que hemos hecho perdona Cristian por no ver tu chat me es más fácil que me interrumpan en el día así que por lo tanto tenemos que entregando por referencia el loop por lo tanto cuando yo imprimo imprimo el 10 luego el 9 etc el último que ingresa es decir aquí hay un orden los metí en un orden pero los saqué en el orden inverso eso sería LIFO ¿cierto? LIFO que quiere decir last in first out y eso es como cuando yo tengo una pila de papeles voy a ir poniendo un papel encima del otro así una pila y esa pila ¿cierto? saco desde un lugar desde el mismo lugar donde estoy metido estoy sacando cuando saco de este lugar este papel que estaba encima de la pila fue el último en el trato entonces una pila automáticamente al operar de esa forma metiéndole sacando la pila me invierte el orden en una secuencia super simple o sea si yo quiero tengo una secuencia de lo que sea y necesito invertirla por ejemplo hago una lista de esta naturaleza que la lista la pongo el elemento y lo saco del mismo lugar en este caso el encabezado esa lista tiene un nombre que se llama stack lo vamos a ver un poco más adelante pero una de las propiedades que tiene el stack es que solamente con recorrer una vez yo puedo invertir el orden de esa secuencia muy bien lo interesante es que tenemos nuevamente listas que se recorren en un solo sentido entonces para mejorar esa esa limitación vamos a ver a continuación listas doblemente pero antes de comenzar alguna pregunta hasta aquí profe me quedo un trato último de por qué cuando ocupamos imprime se invierte el el orden si tu nombre joaquín joaquín yo soy gracias no soy profe vale disculpe no disculpa tutean esa es la otra cosa que quieres de tu y de vended por favor joaquín piensa tú cuando mira este código la línea push ¿cierto? la primera vez que se ejecuta el valor y tiene un 1 ¿cierto? sí sí ¿sí? y cuando yo pongo push en un principio voy a poner la pizarra en un principio en un principio tengo un puntero nulo ¿cierto? esto es lista y lista apunta a un nulo ¿cierto? la primera vez que yo ejecuto push me crea 1 así ¿cierto? y lista apunta a eso ¿cierto? sí ¿lo recuerdo? entonces la segunda vez agrego un 1 pero lo agrego 2 en el 0 2 pero lo agrego al principio de la lista por lo tanto esto queda así ¿estás de acuerdo? ¿cierto? y así sucesivamente hasta 10 ahora al revés cuando yo imprimo la recorro en el sentido inverso porque tengo una lista que va a tener voy a hacer una lista que parte que el primer elemento va a ser el 10 el otro el 9 ¿cierto? el 8 etc ¿cierto? entonces mi lista está apuntando aquí y yo para imprimir la recorro desde aquí hacia allá hacia el final claro claro ese es el concepto como de stack ¿cierto? el concepto de stack es como el concepto de stack tendré una tira estoy mirando aquí y la estoy leyendo al principio vale ahora me quedo más claro vale super ya ¿alguna otra pregunta? ¿quién hay pregunta? ¿en sí, Berner? ¿sí? dime Berner, sí ¿cómo funciona gráficamente? ¿cómo se ve gráficamente el doble puntero? ah, muy bien ¿quién preguntó? Carlos muy bien, Carlos buena pregunta, Carlos es una buena pregunta ¿cómo se ve gráficamente así? ¿cuál es la la explicación? ya nuevamente vamos a hacer el stack y vamos a poner más pequeño el hit porque necesitamos más espacio ya ¿cierto? entonces tenemos el main a ver sí, voy a poner aquí lista ¿cierto? tenemos el puntero lista ¿sí? y que apunta vamos a suponer que ya tiene elementos o que no tiene ninguno da lo mismo ¿cierto? que este lista ya apunta aquí al primero ¿sí? y yo llamo la función push ¿cierto? la función push tiene un puntero que se llama headrest que es una variable local ¿cierto? ¿sí? ¿está bien? Carlos ¿sí? sí, Daniel gracias entonces cuando yo llamo a push en main y le agrego lista ¿cierto? lo que hago es que a este puntero headrest le estoy entregando la dirección de memoria de esta variable lista es decir headrest apunta aquí a lista ¿se fijan? que aunque esté fuera de la función push dado que yo le pasé la memoria yo sé dónde está la variable lista entonces la puedo modificar ¿entiendes? entonces al hacer esto lista quiere decir que headrest está apuntando a esta variable lista y cada vez que yo quiero modificar algún elemento de acá tengo que hacerlo a través de este puntero que es lista ¿cierto? sí entonces para hacer esa modificación a través de lista yo tengo que hacer asterisco headrest asterisco headrest no es más que decir lista ¿se fijan? supongamos que yo quiero que lista no apunte el primero sino que apunte el segundo para hacer algo diferente a lo que ya hicimos supongamos que quiero hacer eso si quiero que lista apunte al segundo cuando yo digo asterisco headrest que es lista next entonces no me quiero que eso asterisco headrest si quiero que apunte al siguiente tengo que hacerlo apuntar al next ¿cierto? vamos a poner otro color aquí espero que se vea en rojo cuando yo digo asterisco headrest estoy diciendo lista por lo tanto aquí cuando digo asterisco headrest esto es como decir lista flecha next por lo tanto esto que está en rojo ya lista no apunta al primero sino que lista ahora apunta al siguiente eso es eso ¿se ve? sí se ve aquí es importante que ustedes jueguen y ustedes se imaginen hagan estos tipos de dibujos porque como les decía en un principio al partir esto es tal vez del curso en lo que es programación de lo que se necesitan mayores niveles de abstracción ¿está bien? imaginarse bien qué es lo que está pasando de tal manera de evitar olvidarse de un puntero olvidarse de algún espacio de memoria que tenía y así cuando se olvida luego no lo borra y tengo fugas de memoria o tengo errores etc y estas son las cosas que son más difíciles de decir por eso hay que tener los conceptos muy muy claros y entender muy bien qué es lo que está pasando cómo es este proceso ¿ok? gracias Carlos por la pregunta ¿alguna otra pregunta? gracias Bernard ¿si alguien tiene alguna pregunta? vale si no entonces vamos a ver las listas doblemente enlazadas ¿sí? ¿y en qué consiste esto? es muy simple ahora en vez de cada unidad cada nodo de mi lista en vez de tener un puntero al siguiente tiene además un puntero al anterior y y y se enlazan de esta manera al tener al tener al tener punteros para el siguiente y el anterior eso me permite poder recorrer la lista en ambos sentidos sin embargo así como en la lista simplemente les ha teníamos un puntero anulo al final de la lista para marcar que llegábamos que ese era el final precisamente tenemos que tener también uno similar al principio de la lista que nos marque cuál es el principio de esta forma y un puntero que nos permita manipular y un puntero que en este caso puede estar al principio en que lo podemos hacer por ejemplo este lo podemos llamar head encabezado la cabeza o este podríamos llamarle tail cola cualquiera de estos dos nos sirve de la misma manera o uno entre medio nos sirve para poder manipular la lista en su complejo completamente porque nos permite movimientos bidireccionales ¿cómo especificamos esto en COVI? es muy similar esta molde nodo es una notación que se la copié al profesor del departamento por muchos años profesor Lecuendo Silva que tiene unos apuntes por ahí muy completos de este rango y me parece muy muy buena porque en el fondo dice que en realidad esta etiqueta no es el nodo sino que es el molde para crear nodos entonces como el molde para hacer galletas lo mismo entonces vamos a tener un dato entero que nuevamente esto es totalmente arbitrario porque podría ser un dato de otra naturaleza pero esto es simple nada más puede ser cualquier cosa así de hecho aquí podría ser un puntero a otra lista y hacer listas bidimensionales por ejemplo y tenemos como como antes un puntero siguiente y tenemos un puntero al previo al nodo previo y esto lo terminamos y le llamamos nodo por ejemplo con este código podemos crear una lista simplemente o doblemente enlazada perdón doblemente enlazada por ejemplo vale veámoslo en código ¿les parece? como les digo ustedes pueden ustedes pueden revisar los los videos que ya están en YouTube del año 2013 que está todo esto explicado en detalle y la idea de la clase X es que vayamos ejercitando un poco más relajado ya entonces voy a compartir mi pantalla nuevamente nuevamente vamos a la terminal y vamos a crear un programa nuevo lista doble punto C y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer la definición en acá a perder el stack muy bien el nodo el nodo ya ahí estoy explicando el entero de la data el puntero al siguiente y el puntero al pedido eso está muy hecho entonces pensemos ahora cómo vamos a agregarnos vamos a hacer lo mismo voy push ya sabemos que tenemos que hacer un argumento por referencia ¿cierto? entonces esto va a ser un nodo trico trico y tenemos que darle un dato ¿cierto? un entero y eso va a ser el prototipo de la función vamos a hacer la otra para inscribirla primero un puntero nuevo que lo dice sí ¿cierto? entonces en el main vamos a hacer un puntero nuevo que es nuestra lista y inicialmente va a contar en uno vamos a hacer un puntero y nuestro contador es un cero vamos a agregar diez datos ustedes lo escuchan me imagino el vecino con el taladro espero que no no se escuche tanto y luego vamos a imprimir hasta ahí todo bien pero el problema es que hemos solamente declarado los prototipos de las funciones pero no las hemos implementado y eso es lo que vamos a hacer más abajo por el main ¿cómo se llama esto? push push nodo head ref y aquí necesitamos un nodo que almacene para pedir memoria de los nudos ¿cierto? un puntero a nodo por si acaso si ustedes tratan de copiar esta línea tal cual como la estoy escribiendo yo en en C++ eso les va a dar un error va a dar un error porque C++ es más estricto con el tipo en el caso de para que esta línea funcione con C++ habría que hacer un cast a nodo si yo hago eso porque malo me entrega una dirección de memoria pero tengo que especificar de qué tipo la dirección de memoria la cual me están llegando C es un poquito más permisivo con eso ¿cierto? entonces tenemos que el new no agregarle el dato ¿cierto? esto es lo mismo tengo el anterior data igual datos ¿cierto? para lo que estamos haciendo aquí es que new no va a quedar en primer lugar por lo tanto lo que ya estaba en la lista ese elemento con la puntada G2F ahora en UNO NEXT apunta S ¿cierto? tenemos que modificar el encabezado voy a a ver vamos aquí se empieza aquí ¿cuál es la pregunta? en el chat o comentarios no tiene que cambiar el tipo lo expliqué justo sí gracias Benjamin era justo eso lo que quería decir en C funciona de hecho los códigos que hemos hecho anteriores funcionan pero en C++ no va a funcionar porque son de tipo más estricto en el uso de los tipos bien ¿qué es lo que estamos haciendo? lo voy a ver aquí yo tengo mi lista ¿cierto? vamos a suponer que ya existe ¿cierto? para no complicarme y yo en algún lado tengo listas apuntando ahí ¿cierto? y luego el en push yo tengo un asterisk un headrest que apunta acá que apunta entonces yo creé un nuevo nuevo y le puse el dato sí por decir algo mi dato y lo tengo apuntando ahí tengo un puntero next que tengo que hacerlo apuntar aquí ahí ¿cierto? y esa línea es cuando digo new node next igual asterisco headrest hace eso ¿sí? lo estoy enlazando ahí estoy enlazando hacia adelante sin embargo este este tengo que hacer otra operación más este que está acá está acá arriba tengo que hacerlo apuntar al que cree al nuevo que cree ¿cierto? tengo que hacer este movimiento de aquí en vez de que apunte en uno tengo que hacerlo apuntar así ¿sí? pero hay un pero aquí hay un pero ¿qué pasa si la lista está vacía y originalmente está apuntando nulo? si yo trato de modificar esto y esto es nulo entonces tengo un error tengo ahí un un error que va a aparecer en tiempo de ejecución así que lo que tengo que hacer es preguntar primero si esto es nulo si es nulo no va a nada porque eso quiere decir que este va a ser el primer elemento de la lista que estoy agregando o y si no es nulo ahí va a ser esa modificación veamos volvemos a nuestro código hemos hecho la 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 asignación pero ahora preguntamos if if asterisco que es de distinto de nulo entonces a asterisco que es red le asignamos ¿qué cosa? new node con eso hacemos que el segundo elemento ahora apunte en la dirección de izquierda a derecha perdón de derecha a izquierda hacia new node y lo otro que tenemos que hacer que nuestro new node es el primero a ser ingresado es que además el predio tiene que ser agregado en un nuevo entonces new node pre bueno perfecto eso aceptemos bien lo último que nos falta hacer es que la variable original lista que apuntaba al primero ahora está apuntando al segundo entonces tenemos que modificar esa variable para que quede apuntando a este nuevo primer elemento de la lista y eso lo hacemos con asterisco g3 igual y uno está bien y ahora vamos a imprimir para ver que esto está funcionando voy imprime nodo y está una variable temporal y en realidad esto para que sea más fácil y no estrictamente necesario experimenta esto de quinto nulo que es lo que hacemos en fin mismo y que cosa era era tiempo data y avanzamos tiempo ya aquí estamos suponiendo que le estamos checando la encabezada podríamos llegar a la cola control o yes enter control x y ahora vamos a compilar esperemos que no tengamos ningún error mejor si tenemos dos errores o n ya eso es la línea y 7 y igual más ese parece que a ver y ya no 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 Veamos, fue tuyo. Dice N y habíamos dicho 10. Y el otro me estaba reclamando. Lo voy a quitar, luego lo reviso. Lo voy a quitar por ahora. En la próxima clase les digo cuál es el problema. Porque ya no tenemos tiempo. ¿Dónde está haciendo el casting? Push. Bien. Ahí funciona. Vamos a ejecutar. Y ahí está. Funcionó la lista. Faltaría hacer una función para que la recorra en sentido inverso y verificar que efectivamente lo podemos mover de un lado para otro. Para que le imprima en orden como corresponde. Pero ese es un poquito más de código. Lo pueden hacer ustedes. Y si no, lo vemos a vueltas ocasiones. Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. Que tengan una excelente semana de vacaciones de fiestas patrias. Dentro de la vida lo posible. Y nos estamos viendo. ¿Ok? Estén atentos a audio. Bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Hasta luego. Chao, Berner. Chao, Berner. Felicidades. Chao, Berner. Chao, Berner. Chao, Berner. Chao, chau. Hasta luego, chicas y chicos. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao, chicas. Gracias.